Buenas tardes, buenas noches, no se que ahora están viendo este video Hoy estoy mega contento, siempre digo que estoy contento, que soy un invitado especial Pero tengo año y medio esperando a que regrese Les voy a contar que este es el capítulo número 1 de la temporada 14 Y tenía pensado hacer la toma 2 de todos los invitados que han venido Y les he dicho, luego grabamos otro, nos hacemos una toma 2 Él inaugura con la toma 2 del primer capítulo de la temporada 12 Un carnal que admiro por el apoyo que le da al deporte, punto número 1 Punto número 2, es el primer, o el único más bien El único carnal que ha mantenido el apoyo incondicional a la página Eso está muy chingón, está chingándole todos los días Ustedes saben que ese es el punto número 1 de la página La gente que se rompe la madre y la gente que le machaca diario Por construir sus sueños, por hacer este país un lugar mejor Así que, Mauricio Anguas, el doctor, aquí anda ¿Cómo estás carnal? Gracias por venir Hombre, muchas gracias Noé, muy amable Buenas palabras, me estimas demasiado hombre Muchas gracias Sí, la neta sí Saludos a todos y feliz, feliz de estar nuevamente contigo Este, ¿por dónde empezamos? Me acuerdo que dijiste una vez No me gusta mucho hablar de medicina cuando ya salí del trabajo ¿Por qué? Bueno, pues, no es que no me guste hablar de medicina fuera del trabajo Pero trato de ponerle el 100% a mi trabajo en su momento Y después a mi rato libre, a mi familia, a mis amigos, a mi diversión Por eso trato como que no llevar mis asuntos laborales a la casa Aunque es imposible en esta carrera Sobre todo por el círculo que te rodea, ¿no? Exactamente, sobre todo por la gente con la que siempre estábamos conviviendo Que terminamos hablando de lo mismo Sí, sí, sí Sí pasa, sí pasa Por ejemplo, el primer La primera de las vacaciones que tuve aquí en el canal En la página Fue un 24 de diciembre a un 10 de enero En mi vida, en mi vida me había aburrido de la guitarra Nunca Pero el encierro me hizo tocar mucha guitarra Enseñar en línea y estar toque y toque y toque No era al alumno Esa temporada, fueron 15 días Preparé mi vida para que no hubiera nada aquí adentro Le quité las cuerdas a la guitarra No entraba a este cuarto O sea, no quería platicar de nada Que utilizar a mi mente Mi mente estaba cansada de ese tema musical Y es mi pasión O sea, es algo que no me aburre Es algo que amo Te entiendo perfectamente Fíjate que es lo que a mí se me hace un poquito complejo Cuando llegas a casa después de un día laboral Malo, bueno, como sea Todavía mi familia me pregunta Y qué hiciste hoy Y cómo te fue Ya no sé A veces si les cuento A veces les digo Mira, mejor al rato platicamos Pero bueno Eso yo creo que es lo que nos hace grandes Y nos hace seguir adelante día a día Eso era un tema que quería platicar contigo ¿Cómo le haces para una vida de rutina? ¿Tienes tips para eso? O sea, la gente que a veces Dice Ya, hoy no quiero levantarme Hoy voy al mismo trabajo Al mismo horario Las mismas personas ¿Lo llevaste deportivamente? ¿Esa disciplina? ¿Crees que te ayudó Para ahorita poder hacer esa disciplina, rutina? No, totalmente Mi vida profesional actual Está totalmente relacionada con mi vida deportiva De hace 10, 15, 20 años o más En todos los deportes que hice Donde más triunfé o más logré Yo pensé que no podía Como muchos así Pero bueno Fue el que más glorias me dio Que es el fútbol americano Totalmente Aplico las enseñanzas Para mi vida profesional Bueno En mi etapa formativa De médico Yo creo que de 24 horas del día Si dormía yo 3 o 4 horas diario Las otras 20 Aplicaba lo que había yo aprendido Las enseñanzas Los regaños Los ejemplos Las motivaciones Lo aplicaba a mi vida Para poder conseguir Lo que Pues ahorita ya tengo ¿Y cómo le hago? Yo creo que es la disciplina Y la pasión Que tú Que uno Con la que uno hace las cosas Si Esa frase En algún momento La escuché Creo que en alguna película O algo Que si tú disfrutas tu trabajo Disfrutas lo que haces Nunca más vas a trabajar Sí, sí Me encanta Me encanta lo que hago Me fascina Me apasiona lo que hago Si hay días malos Como todo Roces con compañeros Como sea Casos graves Cuando hay pacientes graves Se mueren algunas Pues sí, sí, sí Por ahí dicen que Por cada paciente Que se te muere Tú envejeces O se muere un poquito De ti Totalmente Pero bueno Al día siguiente Como siempre El sol sale para todos Me despierto Muy temprano Soy una persona Tremendamente Creyente Y católica Apenas abro los ojos Lo primero que hago Es darle gracias a Dios Todo mi café Me baño Y me voy con todas las ganas Del mundo Hacer lo mejor Lo mejor Lo mejor posible Y así Y así me voy todo el día Hasta las 10, 11 de la noche Que voy llegando a la casa Después de una jornada laboral A tratar de descansar un poquito Leer un poco Mantenerse actualizado Tanto en lo médico Como en algún otro tema Político Deportivo Cultural ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta leer recreativamente? O sea, no sé Historia Este Me gusta la historia Me gusta sobre todo Las historias de las guerras La historia bélica Por ahí Me dicen mis alumnos O la gente Que convive conmigo Que cómo es posible Que me guste la historia De las guerras Bueno, es que para que haya paz Tiene que haber guerra Tiene que haber guerras O sea, eso Es indudable Y el hombre nació para Pelear Desde que Desde tiempos inmemoriales Sí, sí, sí Me gusta mucho Me gusta mucho la guerra de Vietnam La segunda guerra mundial La primera guerra mundial Ahí le estoy leyendo Le estoy aprendiendo Y bueno Últimamente, ¿no? El rollo este de Afganistán Y ahorita Con los hermanos Rusos y ucranianos Sí Me gusta mucho esa historia Me gusta mucho igual La historia del deporte La leo casi todos los días A veces estoy muy cansado Y ya no la leo Porque duermo Pero trato siempre De mantenerme actualizado En todo En todo En la mayoría de los deportes O al menos Los que me gustan demasiado Habíamos platicado No sé si te acuerdas Que queríamos hacer Como un Un programa O un podcast Este Como un análisis De alguna pelea Teníamos como planeado eso Creo que serías Un buen comentarista Has participado en eso, ¿no? Sí Cuéntame Cuéntame De ese hobby De esa pasión Bueno Yo creo que es un hobby Porque no cobro nada Bueno, sí cobro Pero no me pagan ¿No? Entonces Como que no está padre Me gusta mucho el boxeo Me gusta mucho el béisbol Obviamente el fútbol americano Ahorita le estoy metiendo Al rollo este De las artes marciales El básquetbol También lo entiendo Por ahí hay algunos Otros deportes Empecé haciendo Un poquito de Pues no era narración Yo creo que Daba mis puntos de vista Cuando estudiaba La facultad de medicina Y en Mérida Porque siempre me ha gustado El boxeo Entonces iba yo A las peleas Y pues ahí con la gente Que está metida Empiezas a llevarte con ellos Siempre leía Aparte eres muy social No eres penoso Entonces te acercabas Sin bronca ¿No? Sí, sí Exacto Y de pronto pues veía A la gente que aparte Que te gusta el deporte Le lees Le estudias Lo ves Y lo analizas Y ahí empecé pues Y ahí empecé Dando opiniones Poquito a poquito Luego Fuimos conociendo Gente Abriendo puertas Que sin pensar Que podía hacer eso Lo empecé a hacer Y cuando me di cuenta Ya luego me fui a vivir A México A hacer la especialidad También lo seguí haciendo Regreso a Campeche En el 2016 Y continúo haciéndolo Hasta hace poco Bueno que ahorita no han habido Ninguna función Y por cuestiones laborales Ya se me hace un poco difícil Llegar a las funciones Pero me gusta Ya lo analizo Me documento Me documento todos los días Y sobre todo cuando voy a narrar O a transmitir una pelea Me documento Muchísimo Y aparte O sea te gusta prepararte Por lo que entiendo Sí claro Te gusta prepararte Sea lo que sea que vayas a hacer Te gusta ir preparado Sí claro Por supuesto Yo creo que ese es el secreto Del éxito Y aparte De transmitirlo Le pongo Le pongo la pasión A veces En algunas personas Que conocí Que están en el medio Decían Es que es muy fácil Hablar de deportes Es tremendamente fácil Decir noticias de deportes Es lo más fácil Hablar y decir Que X peleador Noqueó a X peleador O X pelotero Dio un home run De 450 pies No lo sé Es muy fácil Lo que no es tan fácil Es transmitirlo Con pasión Entonces puedes De un deporte Del deporte que tú quieras El que sea Que esté tremendamente aburrido El partido Tremendamente aburrida La pelea O X Tú tienes que estar encargado De transmitir Que sea No sé Si aunque sea un 50-0 en americano Tú tienes que decir Que es un partidazo Exacto Que esos 50 puntos Fueron paso a paso Y a la yarda Por supuesto Para que tú tengas Así cautivada A tu audiencia Y así lo hago ¿Desde el principio Lo hacías así? No Yo creo que ¿Cómo te iba al principio En ese temor? Tenía mucha pena Me daba miedo No sabía si les iba a gustar Yo nunca me había escuchado Yo no sabía de cámaras De tiempos de televisión Tiempos de radio Los focos ¿Qué significan? No sabía nada Luego se te va una mala palabra Se puede No se puede Totalmente ¿No? O que digas algo Que tú crees Que estás bien documentado Y esté mal Y alguien te salga Y te corrija Exactamente ¿No? Pero pues lo empecé a hacer Con mucho miedo Creo que la primera vez Que transmití Vox Fue en el 2005 Estaba yo en la facultad Luego empezamos a hacer Un poquito más En los municipios Allí en Yucatán Obviamente en la ciudad de Mérida También Después fui a Quintana Roo Campeche Villahermosa Tabasco Y así Y así hemos estado Y aquí en Campeche Lo hacemos Me gusta mucho Tenemos amigos Que están metidos en el medio Me invitan Voy con todo gusto Ahorita te sientes más libre Te sientes más analítico ¿Tienes otra perspectiva Cuando ves un deporte? Sí Ya cambió De como yo lo veía Hace 20 25 años Cuando estaba en pleno Deporte O no sé Ha cambiado Totalmente Todos los deportes Han cambiado La mercadotecnia Ha cambiado Sí Totalmente Soy más analítico Le meto más A la cuestión De preparación física Y sobre todo La preparación mental En todo En todos los atletas Que sigo Y pues ahí andamos Me gusta mucho Aprendes todos los días La persona que diga Que lo sabe todo En X Actividad Es Hay una canción De Jorge Drexler ¿Te gusta Jorge Drexler? ¿Lo has escuchado? No No soy tan Tan fan Ajá Este hay una canción Que se llama La edad del cielo Y dice No somos más Que un grano En la edad del cielo Y el coro dice Calma 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 Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo dure Deja que el alma Tenga la misma edad Que la edad del cielo O sea Te hace ver Que eres muy pequeño Pero que admires La inmensidad Y es cierto En cuanto al conocimiento Es como Sé humilde Si no No vas a poder aprender La oriental De que si tienes lleno el vaso Pues ¿De qué te vas a...? Fíjate que Qué bueno que tocas eso Recuerdo Todavía En el año Dos mil Diez En Campeche Me invitaron a transmitir Con Bueno X empresa Y Ese día fueron A la pelea Dos o tres personas Que daban noticias De deportes Solo las daban En los Minuto O dos minutos Que les permitían ¿No? Y se rieron de mí Que porque yo ¿Quién era? Porque Porque está aquí ¿No? Porque está aquí Si no sabe nada ¿No? Y Muy feo Un poquito difícil Pero bueno De pronto Pues me solté a hablar Empecé a analizar Empecé a hablarles De historia Del deporte Personajes Históricos Fechas Eventos Y se quedaron así Ah es que si sabe No por supuesto Que si sé Por este Por supuesto Que si sé Yo no te voy a dar Una noticia Yo te voy a transmitir Con pasión Lo que se está viviendo Y ahí empezamos Y ahí empezamos Tampoco me pagaron Me pagaron Dos tacos de suadero Una torta Y dos cocas Y todavía me dijeron Regrésate a Campeche Porque fue en Champotón La pelea Ok Nunca me pagaron Ya conozco a las personas Que me contrataron Son mis amigos ahora Y jamás que me pagaron Hasta me invitaron A la Plaza de Toros A ver la corrida Pero te llevaron Con la Te vamos a pagar Por supuesto Te llevaron contratado No mames Si por supuesto Hasta dije No yo voy a mi coche No te preocupes Total me van a dar Para la gas Claro No me dieron nada Nada más mis tacos De la taquería Cheques de allá De Champotón Fíjate Digo Yendo a este tema Este Mi tío Que pasas cáncer Doctor Lezama Una vez me dijo Estábamos hablando De negocios De De intentar Hacer algo tuyo Me dice Tienes que empezar A cobrar Cabrón O sea eso De estar regalando Cobra wey Te vas a quedar Con los que le regalas Ojo con eso Si empiezas a regalar Y empiezas a A tu chamba Tienes que cobrarla Y a veces El problema Que tenemos Siento yo Cultural En el país Es que No quieres cobrar Porque dices No me lo van a pagar Pero siempre hay alguien Que te paga Lo que vale tu trabajo Siempre hay Eso es correcto Yo creo que En la actividad Que uno realice En lo que se desempeñe No le enseñan A cobrar No No se enseña En ninguna universidad Ni a los mercadólogos Les enseñan Instituto Lo que sea Que sea No les enseñan A cobrar Y Yo creo que Es lo que te digo Es cultural Y No voy a hablar mal De mi ciudad O de mi estado Porque soy Orgullosamente Del barrio Montecristo Pero En Campeche Sucede eso Si 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 Yo se los digo A muchos Y se enojan Ay Que grosero es Mauricio No Aquí Lo que quieran Comprar Lo que quieran Hacer A donde quieran Ir Les regatean Todo Es terrorífico Si Pierden esa La dignidad Mucha gente Pero eso si Avanzan 180 kilómetros Ahí con los Cabezones Yucatecos Eso si Ahí si gastan Si Y todavía te lo Presumen Fui a comprar Mi ropa Liverpool De Mérida Si Ay Dios mio Aquí tenemos Liverpool O Fui a consultar A Mérida O fui al hotel De Mérida O fui a comer Luego van a esos lugares Si viene un músico De Mérida A mi me ha tocado No es que la banda Es de Mérida Y Por eso me voy a impresionar Digo No estoy diciendo Que no haya buenos allá Si Claro Pero aquí también Si claro Pero es lo que les digo Ahí si lo presumen Y todavía te lo dicen Fui a Mérida Y gasté ¿Cómo crees? ¿Cuál crees que es la Una tecnología Por eso Como hay el malinchismo ¿Cómo crees que sería Sería un virabuch? No sé Pero No voy a decir nada Si se ve Si se ve Si se ve Si claro Super seguido Yo lo veo Yo lo vivo Todos los días Y a mi me da Risa y me enoja Si O sea Hay veces que es frustrante A mi me pasa Es frustrante Porque también hay colegas Que hacen Que la gente tenga razón Hay colegas que dices Por eso se van a contratar A otros lados Si totalmente ¿Por qué? Pues porque son los que se ponen Embriagos Porque son los que llegan tarde Porque no le dedican La disciplina Es gente que llegó A donde llegó Porque no se murió Esta Esto que Les Te voy a contar Y Yo lo aplico mucho A lo que tú vas a decir Como tú dices Es que les tocó Mala suerte Con X profesional De la Del área que sea Que es esto Que es lo otro Que es lo otro Y efectivamente Están ahí Porque no se murieron ¿A qué va? El doctor Jaime Herrera Hoyos Es un médico yucateco Papá de mi mejor amigo Y yo lo adopté Como un padre Es una persona Que creyó en mí Cuando nadie más lo hizo Y bueno Me brindó la La mano Como hasta el día de hoy Entonces el doctor Jaime Herrera Hoyos Me decía Me dijo una vez Una frase Que yo la aplico siempre Y se la pregunto Siempre a mis alumnos Se la pregunto A la gente Que está conmigo Se la pregunto A la gente Que hace deportes Se la pregunto A mis vecinos A todo el mundo Y la aplico Luego se ofenden Algunas nuevas generaciones Me decía Mauricio Para ser médico ¿Tú qué crees Que se necesita? Ya sabes Diecinueve años Tenía yo Vivía solo En un cuartito Y yo le decía Estudiar mucho Sacrificar a mi familia No ir de fiesta Leer más Este Y así le dije Como doscientas cincuenta tonterías Y él me contestó Tres cosas Que cambiaron mi vida Y la aplico Y la apliqué Desde que me la dijo No, no es cierto Se necesitan Tres cosas Para ser médico Salir de la prepa Entrar a la facultad Y no morirte En seis años Ok Vas a llegar Vas a llegar ¿Cómo quieres llegar tú? Ese es el asunto Ok El proceso Exactamente Y lo puedes aplicar A ingeniería Arquitectura A medicina En la política Ahorita lo vemos Le dan Dos tabiques De poder A un ignorante Y Mejor no voy a hablar Porque No nos vayan a balasear Ahorita que salgamos Es cierto Es cierto El proceso Creo que lo escribí hoy O ayer Puse algo sobre Me gustaría Estaría cabrón Puse Que la gente A la gente Que admiramos Que ya vemos En Jordan Lo admiramos Pero siempre vemos El resultado Nunca vemos el proceso Deberíamos De Deberían de filmar El proceso Porque Cuando veas el proceso Cuando ella se murió Y te pone su película Ay que padre No Deberías de ver Los procesos Siempre Porque esa es la parte Cabrona Ese es el 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 cómo Exactamente Es cómo llegaron A lo que llegaron Hablando de lo que sea Sí Sí Cualquier temor Exacto Pero la gente no ve eso La gente Piensa Que todo es bello Que tu vida es Tremendamente bella Y no sufre uno No sufrió Porque yo sufrí más Bueno Como yo sufrí más Por eso estoy en una historia Bueno Te tocó Exacto Te tocó a ti Bueno Pues Hay que salir Hay que seguir No pasa absolutamente nada Si te vas a quedar a llorar Abajo de la cama Hijo Hay cien armas Que puedes utilizar Para no existir Disculpen Lo platicaste Hace diez minutos Me gustó mucho Como dijiste Que te despiertas Y Después Un mal día Muere Un paciente Muere una parte de ti Te aguitas Obviamente Sueñas con eso Te despiertas Pensando en la cara Puta Volver a hacerlo Es porque Plano Tienes un sentimiento mayor Hoy Hoy específicamente Hoy Vi un video sobre eso Pierde un equipo De secundaria Americano Y van todos así Ya sabes Cabeza abajo Eran como cincuenta Pelados Van saliendo del campo Todos abajo Cascos Espaldas Y hay un cabrón Un trece Que va corriendo Se va corriendo Al vestuario Y el que grabó el video Le preguntó Que por qué Este Por qué Por qué haces eso O sea Por qué vas corriendo Si acabas de perder ¿No? Dice Es que Yo no veo Yo no veo algo positivo En sentirse Mal por la derrota Yo aún tengo Algo que demostrar Entonces Para mí es positivo Querer Tomar este momento Para motivarme Claro O sea Mejorar al día siguiente Lo que Pues no pude Tener hoy O sea En el caso De lo que sea Hoy tiene que ser Un buen día Porque sí Tengo que construirlo Sí, claro Y de los errores Se va aprendiendo O sea Me fue mal ayer O antier Hoy no puede irme mal O sea Gano se aprende Exactamente Y si me va mal Bueno Voy a aprender Lo que hice mal Y no volver a hacerlo Pero en todo En toda tu vida En todo lo que Te quieras O quieras hacer Hay que Hay que Trabajarlo Y hay que hacerlo así Sí, por supuesto A mí me A veces llego Y lloro Lloro en el carro Cuando me va mal Cuando tengo un mal día Pero bueno Llego Y Hay alguien que siempre te escucha ¿No? En este caso El de arriba Como tú le quieras llamar La religión que quiera En este caso Bueno Soy católico ¿No? Pero yo no tengo nada En contra de nadie Te escucha Y chin Bueno Lo voy a hacer así O perdón A mí se mal esto Y el sol sale para todos Si te aguitas Y Te deprimes Híjole No No vas a llegar Si no No puedes No es el momento El lugar Ni el camino O sea No te quedes allá Hace un año Yo creo Platiqué con alguien Estaba yendo muy mal Y Y le dije Mira Lo que te diga No vas a No tiene menos seis meses Lo que te diga No No te va a cambiar Absolutamente nada El sentimiento que tienes ahorita Tírate al piso Llóralo Llóralo Todo Pero Sigue Va a haber un momento En que eso salga Párate Claro O sea Si duele Si Si está mal Ni pedo Tírate al piso No ahorita no es No te sientas triste No no mames Duele Si Claro O sea Pero vas a pasarlo Vas a pasarlo Que vas a hacer Cuando te pares De eso Si claro Que vas a hacer Cuando ese mal momento Ya no está Que vas a hacer Si Ponte otra meta Enfócate en otra cosa Si O ganar mañana Así Ganar mañana Como decía En el béisbol No Mañana es otro día Hoy perdimos Nueve entradas Nos vapulearon Mañana es otro día No pasa nada Ya te fue mal hoy En lo que sea que sea Mañana Órale Hoy no es mi día O no es mi noche No lo aplican Sobre todo en el box No como pierde El favorito Si Algo Que yo siempre le digo A la gente Que Pues no que involucre En el box Pero que se sienta A ver Conmigo Si Es que en este deporte O en la mayoría De los deportes La lógica no impera O sea No siempre va a ganar El que se supone Que debe de ganar Si, si, si Y cuando vemos Estas grandes sorpresas Todos ganamos Dices Wow O sea Y Luego Este Entrevistan Al que perdió Y como te dice Hoy no fue mi noche Hoy no fue mi noche Es la noche Es la noche De mi rival Festejen con él O sea Ganó algo muy padre Pero mañana me despierto Y no pasa nada Y mañana me despierto A prepararme Para que no me vuelva a pasar El último Eso es un gran deportista Sí, claro El que habla mal Y dice que no me preparé Que tenía yo publicidad Por hacer Que mi novia No, esos son pretextos Eso no está padre Pero bueno Hay gente así El último que vi Fue a Brandon Brandon Moreno Me hice muy fanático De este chavo Increíble Lo conocí en un podcast De hecho Lo entrevistan en un podcast Y este Después empiezo a ver sus peleas Y dije ¡Wow! Y cuando perdió Me dolió Sí, claro Me dolió cabrón Pero cuando ganó Gritaste Pero lo que dijo Cuando perdió Me quedé ¡Qué bolas! Sí, sí, claro Claro, claro Y al día siguiente Un speech Un escrito Chido Gracias a los que se fueron Exactamente Pero más gracias A los que se quedan Yo continúo Sí, no pasa nada Madres, o sea Buena pelea Sí, sí La última Entre Brandon Contra Davidson Figueiredo Increíble Increíble Pero bueno El veredicto que dieron Que gana el otro Yo soy muy mexicano Sí, claro Me encanta Brandon Tengo artículos de Brandon Sigo En videos A Brandon Me gusta mucho Pero bueno Fue mejor el otro ¿Crees que tiene? Perdón Hablando de este tema Soy Soy No sé mucho de este tema ¿Crees que tiene un estilo propio? Yo lo veo O tiene un estilo alguien más Porque yo lo veo Y digo Madres, pelea como nadie O sea Tiene un Tiene un rollo ahí original Según yo No Brandon Moreno Es una mezcla De varios estilos Obviamente Ha hecho el suyo Es tremendamente agresivo Tiene muy buen cardio Mucha fuerza Para los pesos Son mucha fuerza Yo creo que es un Super atleta Un super atleta Y su vida Y bueno Increíble Pero si todavía Como fanático Mexicano Campechano Amante de En este caso De UFC O de Brandon Dices Guau Su vida Fue Terrible Y como llegó Si pero también te invito A que veas la vida De su rival De David S. Figueredo Claro Claro Te vende la vida del otro Si claro El señor de la guerra Así le dicen En la aldea Ahí en Brasil Donde vive Y dices Wey no puede ser O sea A quien le voy O sea Porque los dos Eso que quiere decir Que son super grandes atletas O sea Guau Vas a ver un buen evento Y vamos a ganar todos Independientemente del resultado Que si ganó a mi Mi pelea Perdió Le aplaudes al otro Y le aplaudes también al que perdió Porque se preparó Meses Si 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 No dejas de ser fan Y sigues apoyando lo mismo Si claro Pero tienes que tener la neutralidad De decir Si se rifó Si Pasó hace poco Con Saúl Con Saúl Saúl Álvarez Si si Yo creo que 90% de los mexicanos Estaba feliz De que perdiera De que perdiera Que poca si Eh Fue mucha pieza El ruso Fue Mucho peso También Y Tenía que llegar Un momento En ningún deporte Hay rival invencible No 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 Si 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 es cierto Es cierto En ningún No en deporte En cualquiera No hay No hay cosa invencible No 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 existe Yo si estaba Un poco feliz Si Si Porque me gustó la pelea No me la imaginaba así Fue una pelea salvaje Pensaste que otra vez Iba ganar rápido No tan rápido Pero no pensé Que se le complicara Tanto Eh Porque seguí Seguí Toda la Toda la O sea Las previas A la pelea Y se veía muy fuerte Saúl Pero híjole Cuando veo el pesaje Un día antes Y veo a Dimitri Y dije Guau O sea Este hombre Es un tronco Es un agüehuete El ruso Durísimo Exactamente Es un agüehuete ¿No? Y Y bueno Ahí está el resultado ¿No? Ahí en casa Está No Que canelo Mi sobrina Dije Cuando empiezo A ver la pelea Y empiezan a sacudir A mi Mexicano Dije Guau O sea Este sí está duro Fíjate que ahorita Que estás diciendo eso Este Yo tengo escrito En un pizarrón Acá atrás Una frase Que leí en el libro Azteca De Gary Jennings Eh Tehuanti Esquí allá Inapochotl Inahuehuetl Tlaloxín Que es Como Es un Es una Comparativa Con Dios te salve María Y en eres de gracia Cúbreme con tu manto Algo así Pero Que decían En nuestros antepasados Y lo que dicen es Dame el valor De cubrirme De cubrirme con la sombra A una huehuetl O sea Dame el valor De que cuando me llueva Debajo del árbol Cuando la tormenta Está encima de mí Este Pueda Levantarme Dame el valor O sea Dame los huevos De poder Intentarlo otra vez Sí claro No importa Que tan duro sea El momento Yo lo tengo escrito ahí Sí Por supuesto Güey Hay cosas que De un segundo Para otro Se te acaba Se te acaba El entorno O sea No sé Horribles Horribles Se me viene a la mente Una Hay un podcast Que me gusta mucho Que se llama Aprendiendo Juntos Aprendemos Juntos De Vancomer Es el podcast Jamás pensé que me gustara Ok Y Han invitado Coaches deportivos Han invitado Muchas Muchas personas chidas Es medio español El tema Pero invitaron un niño Que Bueno ya no es niño Es un joven ya Que Estuvo Con niños con cáncer En una clínica Muchos niños con cáncer Y lo que platica Es que la La nana Que le decían La enfermera Era que los cuidaba La encargada Le decía que era Un privilegio Que estuvieran ahí Muchos se encabronaban ¿No? ¿Cómo? Estás loca Tú no tienes cáncer El cáncer lo tenemos nosotros Y al final Logra entender Por muchos 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 Este Casos Situaciones Momentos Logra entender Que si lo era Que No sé Él no tiene No tiene La mitad de un brazo Creo que la mitad de una pierna Y él dice Es que tú no perdiste un brazo Ganaste un muñón Le decía la La enfermera Y él decía Estás loca O sea ¿Cómo? Ahí te va Llega un chavito Que uno cree que la vida puede ser ojete Y siempre puede ser más ojete Y siempre va a ser peor Siempre puede estar peor De lo que creas Que para ti es el máximo Llegó un chavito Y él estaba contento De tener cáncer Así lo contó Hay una historia muy grande Su libro Que se llama Pulseras Rojas Me parece Llegó a Hollywood Este Ah ya Está Está muy grande su historia Y ¿Cómo que estás feliz Puedes tener esa perspectiva? Pues porque siempre puede estar peor el infierno Siempre puede calentar más el fuego Entonces Tener el valor De tener una perspectiva En medio del Noyo negro Está Sí Es una mente Es un alma Ese No lo sé Y lo que acabas de decir Como una persona Ok Pero ese está muy cabrón Sí Pero el otro También tuvo una vida cabrona Y cuando dos historias Se encuentran Pues va a haber guerra Sí Claro Sí O vamos a tener A dos personas Que Admiramos Sí Y que queremos llegar Como ellos ¿No? Sí Y que te motivan Dices Yo estoy triste ¿Por qué me dejó la novia? ¿Por qué se me acabó el celular? Este ¿Por qué? Me regañó mi mamá Maestro Me gritó Troné una materia O sea Se tronó mi llanta Por Dios Ve 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 la vida Bueno Síguele Síguele Porque Puedes llegar Nadie Nadie sabe hasta dónde puede llegar Yo Yo siempre lo he creído Los sueños No solo hay que Sentarse Esperar que lleguen Nunca O sea Tienes un sueño Échale Pero prepárate todos los días Porque si no Probablemente lo alcances A medias O peor aún Ni siquiera lo alcances Si te sientas Si te pones a llorar Si a la primera que sufras A la primera desmotivación Hay cejas Vale No lo vas a lograr Nunca Jamás Jamás No 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 Yo siempre se lo digo Se lo digo incluso a mis alumnos Muchos se enojan Porque muchos Me dicen Doctor Usted siempre está feliz Bueno es que Estoy feliz Porque desperté Sí doctor Pero Lleva 72 horas trabajando Bueno me gusta Yo sé en qué momento Voy a descansar Qué feo sería No estar trabajando ¿No? Exacto Qué feo sería No tener trabajo No tener para comer No tener una casa A dónde llegar O sea Y cómo lo hace Bueno Pues es que me apasiona O sea Soy muy feliz Haciendo esto Y no me veo haciendo otra cosa Si volvieran a ser Sería lo mismo De verdad Lo mismo Trataría de ya no sufrir tanto Como sufrir Pero bueno O sea Es parte de la vida No serías Quien eres Si no hubieras tenido Esos malos momentos Por supuesto Totalmente es lo que estamos hablando Sí Y yo lo agradezco Yo siempre Soy una persona Agradecida Eso me lo enseñó Mi papá y mi mamá Y yo agradezco A veces te digo Le cuento Parte de mi experiencia A gente allegada a mí A muchos alumnos Hablando de medicina Y bueno Con algunos atletas De otros deportes Igual O sea Sí fue difícil Fue durísimo Pero aquí estoy Y hubieron gritos Hubieron regaños Hubieron humillaciones Pero me formó el carácter Bueno Ese carácter Ya me lo habían formado Desde niño Porque toda mi vida He competido En todo Me platicabas eso Que Que Te pregunté Que cómo fue que En tu familia Deportistas ahorita Que tú lo fuiste Que si habías tenido Un pre A eso Este Bueno Es un poco complejo Pero bueno Mis padres son yucatecos Mi papá De apellido Anguas Todos sus hermanos Son beisbolistas Ok Obviamente Algunos ya fallecieron Y por parte Y por parte de mi mamá Tuve Uno de mis Tíos Que lo amo Ya se fue De este mundo Y Digo lo amo Y lo admiro tanto Por todas las historias Que se dicen De él Mi tío fue boxeador En Mérida José González Yo de González O le decían El vago de San Juan Pero aparte de ser boxeador Era una persona Tremendamente conocida Y Bueno Sí Y aparte ya sabes Cómo vive un peleador ¿No? Y todas las historias Que me cuentan 50 60 años Después de que De que sucedieron Porque ahora me topo A Algunos contemporáneos Algunos hijos De sus contemporáneos Me cuentan Y digo Guau O sea Me hubiese encantado Vivir Con mi tío ¿No? Me decían Que no Que fue horrible Pero bueno Ahí empezamos Mi abuelo también Jugó béisbol Por parte de mi papá Y así Y así nos fuimos ¿Tú naciste en Mérida Y cuánto tiempo estuviste ahí? No, no, no Solamente tu papá Es de Mérida Mis papás se casaron En 1968 Ok Y se vinieron a vivir aquí Mis papás son jubilados Del CENTE Se vinieron a vivir aquí Por cuestiones del destino Yo nací en Mérida Porque Estaban mis papás ahí Ok Pero no viviste ahí La facultad de medicina Ok Pero de chavito no No, no, no Aquí en Montecristo crecí Ah, es cierto Lo dijiste En Montecristo Y desde niño Creo que el primer deporte Que hice Fue Béisbol Jugamos en los ¿Fue accidental? ¿O fue porque tu familia Quiere que jugaras béisbol? No, no, no Fíjate que nunca me obligaron Nunca me obligaron Ahí en el barrio Yo crecí tomando agua de tubo Comiendo tierra No, ahorita no se puede No lo hagan por favor No, no, ahorita ya Los niños de ahora Los jóvenes No saben lo que es eso Íbamos a lo que es La Colosio Sí Era puro Puro monte Terreno baldío Y ahí con piedras Tumbábamos los mangos Y ahí lo comíamos Teníamos Cuatro, cinco, seis, siete, ocho años Ahorita veo a los chicos De veinte, veinticinco años Que todavía los tienen que llevar A la escuela No Sí que no saben agarrar un mango En Walmart No, no, no No, no saben O sea, yo digo ¿Es en serio que te tienen que llevar A entrenar? O sea Yo a los cinco años Es que no tengo quien me lleve Sí ¿Por qué no entré? ¿Por qué no viniste? Es que no trae No había quien me trajera ¿Y tú no puedes venir? No, es que no sé Hijo ¿Qué edad tienes? Quince Dios mío ¿Cómo pasaste la pubertad? Veintidós ¿Cómo pasaste la pubertad? ¿No? Pero bueno Me da un poquito de tristeza Porque ellos no tuvieron Lo que nosotros tuvimos Pero bueno Allá por mi colonia Había mucha gente Que Seguía el béisbol Obviamente en la tele En la radio Y sus hijos Jugábamos Ahí en la calle Y bueno Decidimos ir a A jugar Pues no No así Formal Pero pues ya En un deporte organizado Y estuvimos jugando Muchos años Yo jugué de catcher ¿Cuántos años tenías? Toda la primaria La jugué De seis años A doce Ok Toda la primaria Jugué béisbol De ahí paso A la secundaria Y empiezo A conocer más El fútbol Soccer Que sí me gustó Y el básquetbol También Y seguí haciendo Un poquito De De béisbol ¿Cuántos años tienes tú? Treinta y nueve Treinta y nueve Treinta y nueve Recién cumplido Te tocó jugar con Augusto Con Sandy Con Coco Sí, claro En la misma secundaria Estaba Coco Que no le decíamos Coco Le decíamos Macizo Y ahí estaba Augusto Por supuesto Ah, tú estabas en la prego también Sí, claro No me acuerdo de ti en la prego Por supuesto Por supuesto Y hubieron varios jugadores Del fútbol americano Que estuvimos en la prego Sí, sí, sí Ahí estaba Netza Ahí estaba Es correcto Netza también Cascareaba con nosotros Básquet Tu primo Augusto Coco Coco Básquet y fútbol Le metíamos a los dos Eh ¿Atletismo nunca fuiste tú? Al crear Creo que hice dos, tres intentos No me gustó O sea Lo sigo Lo sigo ahorita Los Sí, claro Las competiciones Pero no me gustó Pero practicaron, no te No me llamó No me llenó Sí Y tengo muchos amigos de atletismo Oye, y cuando hacían las Las ¿Te acuerdas que en medio de las temporadas Algunos se iban a atletismo ¿A ti no te jalaban? Sí fui Sí fuiste Por supuesto que fui Entre temporada y temporada Ya ves que había como un mes Dos meses Sí, sí, sí Me acuerdo que iban a lanzar De break Sí, sí fui Pero no, no me llamó Creo que nunca competí O sea, solo iba Por mantenerte activo Y estar con la banda Es correcto, ¿no? Por hacer un poquito de pesas Mantener la velocidad Sí, claro Fuimos Casi todos Sí, claro Todos Todos fueron seguridad Y atletas entre temporada Sí, claro O sea, el coach Oscar Nos hacía ir Sí Ahí con el profe Beto Y el profe Aguayo El profe Beto Mira, de las cosas más chidas Que me han pasado en esta mesa Ha sido tener al coach Oscar Y al coach Beto aquí Y al coach Ernesto Mi primer coach de básquet Sí, claro O sea, brother Un placer Un privilegio Esas personas No, no, es que Yo todavía los veo No, los saludo Había, ¿cómo se llamaba El de gimnasio? El viejito Tapia Sí, Tapia Sí, era Don Tapia Era una risa Caray, ir a entrenar Pero bien, fíjate Y 20 años después Veo a A esta gente Y muchos siguen inmiscuidos Está Sí, el profe Beto Sí, Candy igual Estuvo aquí en un podcast Candy Vino Candy O sea Candy le confesé Que era mi crush Cuando yo era niño Yo la quiero mucho A toda su familia Candy es la onda Ahorita está Está siendo El podcast se llama En la búsqueda De un nuevo atleta Porque ella me platica Que está Intentando hacer Lo que le enseñaron Y lo que ve Hacer una síntesis De ese entrenamiento Sí, claro ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Porque ha cambiado todo O sea La forma Los papás El niño no se puede mojar Platicamos un chorro de cosas Y ella está intentando hacer Nuevas horas Por ejemplo A ella le molesta A todos los que entrenan De alto rendimiento Y son niños Dice Eso no se debe hacer Los vas a lastimar ¿Cómo van a llegar Al alto rendimiento? ¿Con cuántas lesiones? Los vas a lastimar, claro Muchas cosas Y dije Oye Ese punto de vista Yo nunca lo había Podido externar Porque me iban a A quemar O sea No Oye Es que no debe Un niño de siete años No puede tocar la guitarra Como Como Paco y Lucía No está bien Sí, claro A sus treinta y cinco ¿Cómo va a tener los tendones? Es que es correcto Fíjate que Está bien Ha cambiado la formación De todos los atletas De todos los deportes No se puede seguir haciendo Lo mismo que antes Ni la calistenia es igual Sí, claro Eso Yo en eso Estoy totalmente de acuerdo Eso mira No hay discusión Platicaba el otro día La semana pasada Me fui a tomar un café Con un entrenador de box Oscar Santamaría Muy amigo mío Obviamente Entrenador de boxeo Compartimos una gran pasión Y tiene un gimnasio Y veía Cómo entrenaba A su gente Estuve un ratillo Ahí con él Y le decía Oye ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué No haces Lo que hacíamos nosotros? Sí Y me dices Que ya cambió Sí Y digo ¿Cómo? Sí, ya cambió Me dice Y te empiezo a explicar Y este chavo Ha tomado cursos Y dices Oye Y bueno Llegué a la casa Y dije A ver Y te pones a leer Y pones a verte documental Y dices No, no, no Hombre O sea Si seguimos haciendo eso Va a ser un error Sí, claro No vamos a crecer Le decía Oye, ¿por qué no le pegan a la llanta? Yo le decía No, eso hacíamos nosotros Ah, en el fútbol americano también Sí, claro Y en casi todos los deportes Me dijo No Porque al hacer el ejercicio Con el marro Con el mazo Te puede lastimar la muñeca Sí, claro Totalmente Por la vibración Le dije Oye, y nosotros hacíamos 10 minutos de eso Y quedamos Sí, claro Te da mucha fuerza Pero ¿Pero qué es lo que más cuidas? Claro Tus manos Tus muñecas Si es cierto Efectivamente Pegabas durísimo Y Sí Y me dice No, ya cambió Ahora hay tal ejercicio Y funciona igual ¿Te acuerdas, por ejemplo Que antes se calentaba para pegar? Bueno, para empezar se pegaba con el casco Y que te ponías Como exorcista Exacto Y estirabas tu cuello Sí, claro Hacia arriba Eso no se hace O sea, te puedes quedar ahí Sí, claro Sí Hay muchas cosas Ha cambiado Muchas cosas Yo creo que Las técnicas Los No sé Los ejercicios Han cambiado Pero la filosofía Siempre va a ser la misma Total Total O sea Gente ganadora Triunfadora Que puede aceptar La derrota Y que acepta la derrota Y aplaude la victoria de otro Y no pasa nada O sea Se sigue adelante Las técnicas de entrenamiento Está bien que cambien No pasa nada Pero la filosofía Tiene que ser la misma Tienes mucha razón en eso Tienes mucha razón ¿Qué piensas? Por ejemplo De... Se nos enseña A ser buen perdedor Pero casi nunca se habla De ser buen ganador Eso... Esa... Yo le llamo competencia ciega El buscar la victoria Como del lugar Yo me acuerdo mucho Del cucho Roberto Que en paz descanse Nos decía La victoria Este... No es importante Es lo único Que existe Sí, sí, sí Si está chingón Es correcto Es totalmente Motivante Está bien Pero Se lo pregunta a Candy ¿Cómo controlas La competencia ciega Entre el chavito Que siempre va primero Para que No le caiga mal Hasta los papás Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo controlas Ese chavito Que simplemente Tiene más pasión Que los demás? Sí, claro Y es más dedicado ¿Cómo controlas Una competencia ciega Para darle a otro chavito Esa motivación Que tú también puedes? Y que ese chavito Que gana y gana y gana Pues sea humilde La victoria Ser buen ganador Yo creo que Son varias directrices Ahí entra La educación de los padres De la casa Sí Sí lo dijo Totalmente lo dijo Mira, no vi el podcast Con mi prima Candy Que yo la quiero muchísimo A toda su familia Pero bueno Ahí lo buscamos A mí me da mucha tristeza Ver a papás Que no le enseñan eso A sus hijos O sea, digo Guau, qué triste Pero sí hay O sea, la educación Ok, perdiste No pasa nada Ganaste Tampoco pasa nada Qué bueno O sea, hoy fuiste mejor Pero no por eso Te vas a burlar No por eso Vas a humillar Al contrario Lo que yo siempre Platicaba Cuando hemos tenido Estas oportunidades Agradecele Al chavo Que peleó contra ti Que se golpeó Contra ti Que anotó Canastas No lo sé El que compitió Contigo Porque también se preparó Y bueno Si le ganaste Qué bueno Si perdiste Apláudele el doble Porque su trabajo Es excelente Si el tuyo Tú lo consideras bueno El de él Tiene que ser excelente Es difícil Es complicado Que en pleno 2022 Hoy estudié Que esa frase Me preguntaron algo Que le dije Es 2022 O sea ¿Qué te preocupa Esa etiqueta? Sí Pero son valores De casa Sí, claro Claro Ahorita Luego se van a molestar Si comento esto Pero bueno Vamos a comentarlo Creo que sé De qué vas a hablar No, no, no Ahorita Lo de los valores En casa Y la disciplina En casa Híjole Ahorita veo La Secretaría De Educación Pública Que dice Que ya con seis Que pase el alumno Que si no quiere ir Hoy sacaron eso La semana pasada Ya no se puede Ya no hay Si no quiere ir No quiere asistir a clase No lo puedes reprobar Pobrecito Oye Qué disciplina Le vas a dar a tu hijo O sea Lo vas a enseñar A competir Estando en su casa Si para eso Está la guardería Desde guardería Pon a un niño Que no haya ido A la guardería Ponlo a los cinco años Y pon al niño Que fue a la guardería A los mismos cinco años Va a destruir Al que no fue a guardería Va a destruir En todos los aspectos Ahora imagínate Si has tenido Secundaria Preparatoria No sé Licenciatura No les exiges Que no compitan Contra los otros Híjole Pues Lo que regresábamos Al tema Para hacer lo que Quieras hacer Se necesitan tres cosas Salir de la prepa Entrar a la facultad Y no morirte Jodido Pero vas a llegar Si tienes algún primo En la política Te van a dar Una dirección Una rectoría Que es una Es una Es una de las metas Más grandes en Campeche Sí, claro Acabar en gobierno Sí, claro Listo Por supuesto Ya tienes un trabajo seguro Y te tomas fotos Con los políticos Aquí Sí Sí, pero Lo que decíamos Y el proceso Pues el proceso Solo fue ir a aplaudir Durante No sé Durante lo que Tardó la campaña Y ahí les dan Una dirección Una subdirección Una rectoría Un jefe de departamento Híjole Y es eso Ok Llegaste Qué bueno Sí, pero no humilles En este Hoy ganaste Sí, pero cuando termina El sexenio Trienio O lo que sea Qué va a pasar Fíjate que Sobre Sobre Digo Yo trabajé en gobierno No puedo decir Que no Pero entré Porque había un amigo Que era director de finanzas En Toluca Este Y jugaba básquet conmigo Y era Compa de básquet Ya sabes cómo se habla la banda ¿No? Sí, claro Este Cachetón Y pelón Y gordo Etcétera Y no pasa nada Y de repente Pues La gente que era de ahí Me dijo Oye ¿Por qué le hablas así? Pues que tú eres mi carnal Pero es que este Va Ah, pues yo no sabía Yo lo veo en el campo Y no pasa nada Me pega y me bofetea ¿Cómo quieres que le hable? Sí, no pasa nada Me dio chamba en gobierno Entré a trabajar a la cocina Porque no tenía No había ni acabado la prepa Tenía 18 años 19 años Entré a trabajar a la A la cocina Este Obviamente pagaban como ingeniero en sistema Pero estaba en la cocina Sí, sí O sea, ganaba 4 mil pesos a la quincena Era mucho Hace Claro Mi hija tiene 17 años Fue hace 15 años Entonces era mucha lana Sí, claro Este Pero Estaba en la cocina De pinche De ayudante Con tres señoras De 70 años Alimentábamos 110 personas diarias Una madrina Pero pues ahí Atendía yo A todas las personas Que iban a comer Qué onda ¿Cómo estás? Después de un rato Él se cambia Porque Fue presidente municipal De donde es mi hija Fue presidente municipal De ahí Pero antes Fue rector De una De un tecnológico Entonces A toda su gente Le empiezan a sacar la chingada Sí, claro Empiezan a votarlos Pero Una Yo trabajaba bien Full ¿Por qué? Pues porque era el joven Las señoras ponían a hacer todo Sí, pues Me utilizaron Chingón Oye Que hay que pelar Dos sacos de tomate Verde Pélalos Y rápido Porque hay que separar Mil kilos de tortilla Y Sí, claro Me puse a chambear Atendía bien a la gente Empezar a platicar con ellos Que tienes que llevar estos platos Porque los jefes Quieren probar la comida de hoy Llevaba Había cinco personas En la sala de juntas Oye ¿Qué onda estás trabajando ahí? ¿Tú eres chef? ¿O qué? No, no Yo no soy chef Yo soy el pinche Las señoras son las que cocinan Oye, qué rico No sé qué Este Regresa por los platos Me hice amigo De todo el mundo Cabrón Cuando empiezan a correr a todos Este Pues empecé a buscar ¿No? Jale Te digo Y a las secretarias Este Creo que quieren correrme ¿Quieres que haya chamba En este departamento? Al rato ven a hablar con el jefe Ya te conocen Me dieron chamba Me dieron chamba Y era IBM IBM O sea Copias Atiende Quédate más tarde Este Sírveme un trago Sí Era IBM Pero mi chamba Y mi sociabilidad Me lo dejó Porque yo tenía hambre De seguir trabajando O sea No era mi máximo Porque yo tenía que mantener A mi familia Yo tenía que tener trabajo Digo Llegaba a mi casa Y daba clases de música Todavía me mantenía estudiando Este Cosas que mantenía Tenía sobre mis metas Era una herramienta Para continuar lo que yo quería lograr ¿No? Sí, por supuesto O sea No está mal Y no fue fácil No, claro que no Era una putiza O sea Ser político Para mí era Creo que por eso tuve éxito Porque no era político Les decía las cosas Sí Como iban Digo Digo Esto de la política Bueno, lo saqué ¿No? A colación Pero a lo que voy Es que no está mal Solo No digo que haya dicho que está mal Pero Yo sí veo mucho aquí Que quieren estar eternamente ahí No mamen ¿No te gusta pintar? ¿No te gustaría pintar? ¿Y dar una exposición en Guadalajara? No, no les interesa O sea El problema es que la cultura de Quiero ser poeta mamá Estás bien pendejo No puedes ser poeta Sí, claro Oye Quiero ser concertista de chelo ¿Te quieres morir de hambre? Sí, claro Desde la casa Está esa cultura Eso no se puede lograr Entonces Los niños no quieren seguir su pasión Quiero jugar en la NFL Estás loco Eso no se puede Sí Yo creo que eso es Chale Cultural y generacional Eso es cultural y generacional Yo se lo digo a mucha gente Pero desde el abuelito Desde el bisabuelito Tú tienes que tener tu familia Y trabajar todos los días Para mantener a tu familia Aunque sea comiendo frijoles Oye, espérate, espérate, espérate Pero yo no quiero O ella no quiere Pero tú tienes Tu mujer tienes que casarte Y tener hijos Oye, 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 oye Pero no quiero No quiero O sea, ya Las mujeres no quieren Y hombres tampoco quieren ser padres Y no está mal Ahí vemos un chingo Ahorita es un poquito más viable De hecho Pero Ese problema generacional Un día me tocó ver a Ricardo López Nava La mayoría lo conoce como Finito López Sí En una conferencia Y hablaba de eso Y él Él puso un término que me gustó mucho El cangrejismo mexicano La cubeta de cangrejo Sí El cangrejismo mexicano Y él comentaba su sueño Es que yo quiero ser campeón mundial Un chamaco de siete años Que hasta su papá le decía No, no, no No digas tonterías Sus vecinos Le decían ¿Cómo? O sea Si no eres gringo Tú no eres americano Yo quiero ser campeón mundial Ocho, nueve, diez años Se burlaban de él Y no se burlaban por Que quisieran burlarse Sino porque es generacional Sí, claro Él te lo decía O sea Llegas a decir ¿Será que no se puede de verdad? Claro Y decía ¿Por qué yo no puedo? Yo nací en un barrio pobre Soy pobre Pero yo quiero llegar a hacer eso Y él te lo decía O sea Es la cultura Y el cangrejismo mexicano Y bueno Ya sabemos la historia ¿No? Hasta dónde Hasta dónde llegó Y siempre lo cuento En sus charlas motivacionales Me gusta mucho Llevo un par de veces viéndolo Y me gusta Y me sirve mucho Tiene que cambiar Tiene que cambiar Pero es desde la casa Yo siempre lo he dicho Desde Vulgarmente Niño que no llora No mama Sí, claro Claro, claro Yo a los diecisiete años No estoy Ni cerca del éxito De lo que quisiera Haber logrado Obviamente en algún punto Quise ser un rockstar Este Quise ser Adrián Barilari Cantando con Rata Blanca Quise tocar como John Petrucci O sea Sí quise Pero Nunca me fijé en el proceso Nunca me di cuenta Que estudiaban ocho horas diarias Con metrónomo O sea Nunca vi ese rollo ¿A qué voy? Que Platiqué con Para mí Los dos mejores músicos De Campeche Son Emanuel Y Alejandro Mora Y asistas Y los dos han estado aquí Sí lo vi Y Alejandro me dijo Es que Si éxito es tener El álbum de Thriller No soy una persona exitosa El disco más vendido De todo el mundo Si éxito es Este Haber llenado Un concierto como Queen No soy exitoso Si éxito es Este Hacer un show Como el de Elvis Presley Que ha sido el Más este Vendido Un showman Sí, claro No soy éxito Pero carnal Le di Carrera a mi hijo Se la estoy dando Toco jazz En mi ciudad Veo el atardecer de Campeche Vivo con mi esposa Entonces sí soy una persona de éxito Sí, claro Hay una pregunta Que escuché De Diego Rutzarín No sé si has visto Podcast de este vato Le gusta mucho la filosofía Este ¿Cuánto es tu suficiente? Te preguntas eso Y dije Madre Entonces Si comparas el éxito promedio A lo que las personas ven Como Jordan Y como Lebron James Y como Lo que quieras Pues Va a estar cabrón No digo que no se pueda Pero ¿Cuánto es tu suficiente? ¿Qué es lo que quieres lograr? Yo estoy con un carnal aquí Que para mí Es respetable Todo lo que haces con tu vida Ah, muchas gracias Estoy platicando contigo De Historias de guerra De historias motivacionales Lo estoy poniendo en video Para que alguna persona Cinco Lo vean Y se motiven Para mí eso es éxito O sea Para mí es suficiente Sí, sí, sí Fíjate Lo que decían estos chavales Totalmente ¿No? ¿Con qué te comparas tú? ¿O qué? O sea ¿Cuál es tu Tu Significado del éxito? ¿No? Yo se los he dicho ¿No? Mucha gente Le dices Y es que yo quiero ser rico ¿Pero comparado con quién? O sea Si estás comparado Con tu papá Que X, ¿no? No sé Tiene una tienda A barrotes Es carpintero Lo que sea Bueno, sí, cabrón O sea Trabajar de afanador En una escuela Del Cente Pues ya vas a ser rico Comparado con él Ah, no es que yo quiero Tener casas Propias Ah, bueno Sí, pero Todo ese proceso ¿No? Es complejo En todo lo que tú quieras hacer Pero yo siempre Lo que siempre les he dicho A mí mucha gente Qué bueno que tocas eso Me decía ¿Por qué apoyas a tanta gente Sin conocer? Híjole, le digo No lo sé ¿Por qué vas y le das? Si ni lo conoces No me importa Lo hago porque Primero que nada Así me enseñaron Y dos Quiero que también Esa persona sea algo O sea alguien en la vida Para mí Eso es el éxito Llegar a mi casa Y decir Puto, ya apoyé A tres chavos O dos chavas Ayudé a no sé quién Fuimos a hacer esto Hicimos esto Mejoraste la vida De otras personas Para mí Y como dicen Estos chavos ¿No? Sentado Viendo el atardecer Tomándote un café Toma una cerveza Está con tu familia Híjole Para mí Eso es el éxito Claro Y mucha gente Compañeros míos Esa es una riqueza De la ciudad de México Mayor Sí, claro Me dicen Qué aburrido vivir Ahí en Campeche O sea, no hay nada Y le digo Bueno, comparado con qué Decía una persona ahí Que No me cae muy bien Se burlaba mucho de mí Allí en México Me decía Indio No sé por qué Pero bueno Una chica Me decía Es que ahí en Campeche No hay nada Andan en taparrabos Andan en triciclos Son indios Oye, anguas Ustedes Cazan con flechas Me decía Yo no contestaba Y todos se reían Alrededor Yo le decía Pues mira No hacemos nada De eso que tú dices Pero somos una ciudad Muy pequeña Tremendamente Rica en cultura En bellezas naturales Y sobre todo Somos educados Y ellos se reían Y me decía ¿Para qué te vas a Campeche? Ahí no hay nada Quédate aquí En Ciudad de México Déjame O sea Déjame Yo me voy a regresar A mi pueblo Y aquí estoy Seis años después Una persona feliz Haciendo lo que me gusta Disfrutando lo que hago Y yo creo que soy muy rico Porque hago todo eso Claro A mí me dijo una persona Y lo pensé muchas veces Me llegó La cacumbre Dice mi papá Al cerebro Porque Me dijo ¿Cuánto cobras por tocar? Estimo a la persona Estimo a su familia Pero le dije ¿Tanto? Le digo No Aquí se paga tanto ¿No crees que Campeche Es muy chico para ti? Y después De no encontrar chamba Varias veces Dije ¿Será? O sea Empecé a pensar Probablemente Me tengo que ir a Europa Para que me paguen Lo que quiero Este No Hay otras maneras Si no hay el mercado Claro Es una cosa diferente Exactamente Para que Hay otras formas Y eso exactamente Lo platiqué con Alex Con Alejandro Mora Es que tenemos que luchar Desde casa Y es algo que tú haces Alejandro Mora hace Y yo hago Y me gusta Ponerme En un En un Encima de una De un Lugar Con ustedes dos Porque estoy luchando De casa Sí ¿Qué ves en internet Que ves en Facebook Que ves en TikTok Que ves en Instagram Aparte de De todo lo que ¿Qué ves aparte De nalgas? ¿Qué ves aparte De madrazos? ¿Qué ves aparte De robaron tal? Se ensartó tal En la Sí, sí, sí Es una sociedad Podrida Totalmente Ese entretenimiento Barato Yo creo No sé Plástico Genérico Lo que estoy haciendo Es una putiza Pero gracias A que me gusta hacerlo Y que hay Diez personas Que les gusta Lo que hago Y que hay otras Diez personas Que apoyan Lo que hago Puedo luchar Desde casa Para cambiar Un poquito Para cambiar La vida a alguien Con que hagas eso Todos los días De repente Alguien me dice Oye Ayer Estuvo cabrón El podcast O sea Te lo juro Que quería Llegué a mi casa Y quería vender Mi casa Y gastarme El dinero En 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 Drogas Y morirme Pasado Mañana Y lo que dijiste Con Neta Carnal Gracias por ese Puta Güey Te dobla Güey Porque A veces Quieres dar Así Ya no quiero Hacer esto Y cuando te dan Una Un gracias Dices Si Mañana lo voy a hacer Más cabrón Por supuesto Porque ves que Le cambiaste la vida A alguien Yo siempre lo digo A mi Siempre me ha gustado Y Y no lo voy a dejar De hacer No lo voy a dejar De hacer Y compañeros Del trabajo Se burlan de mi Se ríen Oye no lo hagas Que nadie te lo agrada Déjame Así lo hago Así soy feliz Déjame Para mi Ese es el éxito Y es la felicidad Y luego si le buscas Ay que quisiera yo Tener una casa mejor Un coche mejor Mejor ropa No lo sé Bueno También es válido Es válido Que bueno La pregunta Y esto lo platiqué Con Edgar Este Por qué Lo quieres O sea Por qué Tienes un por qué En tu mente Porque él platicaba Sobre administrar Es un carnal Que es un cabrón Es un Es un cerebrote Wey Él me platicaba Que es un cerebrote A base de chinga No fue fácil Conozco gente Más inteligente Que yo Me digo No me considero Un cerebro Pero La pregunta Que te tienes que hacer Y la tengo escrita Ahorita Tengo 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 un plumón Arriba de mi espejo Y siempre estoy poniendo Cosas para Para leerlas Cuando me visto Y ahorita tengo ¿Cuál es tu objetivo Vato? Eso es lo que escribí Para mí Porque Trabajo mucho Pero quiero saber Qué es lo que quiero alcanzar O sea ¿Por qué estás haciendo esto? A veces te tienes que preguntar ¿Por qué? Ok Que quiero La casa El carro El perro La esposa Y los 50 hijos ¿Por qué? O sea De verdad Pregúntate ¿Por qué? Porque a lo mejor No quieres eso O a lo mejor Lo estás haciendo De la forma equivocada Esa pregunta Está chingona Sí 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 Es Porque muchas veces Vamos 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 Pero ¿Por qué vas ahí? Y esa Esa introspección Ese análisis Contigo es Está chingón Y la mayoría De las veces Vamos por todas Esas cosas materiales Que se nos sembró Desde morros Y te lo dijo Tu abuela Te lo dijo Tu mejor amigo Este Y lo vas creyendo Pero nunca analizaste El por qué Sí, claro Entonces Y al final eres tú Sí, claro Tú eres el que tiene Que decidirlo Nadie más Tú eres el que tiene Que decidirlo Claro, claro Por supuesto ¿Qué quiero hacer yo? Eso es algo que tengo claro Este Quiero dejar un poquito mejor Un poquito mejor El radio de personas Que van a rodear a mis hijos Quiero que esté un poquito mejor Para ellos Sí, por supuesto Y mientras más veo Culero todo Más quiero trabajar Sí, sí Es muy romántico Es muy romántico Lo sé Pero es verdad Pero es que ya vimos Que con dinero No se arregla el mundo Por supuesto No se trata de lana No, yo creo que son valores Disciplina Ganas Y cada quien Cada uno El poder de uno Por ahí decía Bueno, siempre se sacó a colación El fútbol americano Pero es que Para allá vamos No No se puede Vince Lombardi Decía El poder de uno O sea El todo mundo ¿Por qué el poder de uno? Porque el poder de uno De uno De uno De uno De uno De uno Puede cambiar la historia Es el poder de uno Totalmente Puede Si no puedes cambiar la historia O no puedes cambiar una sociedad Tan menos mejor A la que está junto a ti Mi papá me dijo Perdón Mi papá me decía Muy seguido Este Es que no puedes cambiar el mundo Y yo le dije ¿Cuánto apuestas? Sí, sí, sí Tengo que creerlo No puedo No puedo No puedo No puedo no creerlo Sí Porque si no ¿Cómo lo voy a lograr? No Yo sé que no voy a No voy a No sé Eliminar las cosas que me molestan El reggaetón va a seguir existiendo Y después vendrá otro Peor que el reggaetón La política seguirá existiendo Después vendrá otro A lo mejor Dentro de 10 años Nos gobierna una Nunaki No sé A lo mejor Pasado mañana La tierra es cuadrada Antes era plana Luego fue redonda No lo sé Sí, sí, sí Totalmente Pero tengo que Creer Que puedo hacerlo Sí, totalmente Es que si uno No cree que puedes O no crees No te vas a preparar Y no vas a llegar Sí, no, no De ahí te agarras Oye, cuéntame Cómo llegas al americano Estabas Nos quedamos del base Al foot Cómo llegas al americano Te reclutan No, fíjate Ahí te va Montecristo fue todo el mundo No, no, no Este Estaba yo en Tercero de secundaria Y pasamos Luego, luego A primero de preparatoria En la Escuela preparatoria Doctor Nazario Víctor Montejo Godoy Ahí conocí a Actual arquitecto Luis Humberto Viramontes Morales Ok El seco Él estaba entrenando Y me invitó Este Y ahí fuimos Y fue Fuiste arriba Todavía Al campo con cardos Nos tocó Nos tocó Jugar Y hacer algunos Scrimmish Y ahí en En La unidad deportiva Ya estamos luego Luego en el CREA Ahí llegamos Teníamos 15 años 15, 14 años creo Y ahí llegamos Estaba Luis Estaba Josué Márquez Conmigo entró Edi Noj Moreno Actualmente es urólogo Entró Manuel Alberto Vázquez Matú En mi En mi generación Entró Roberto Rizueño Rivas Entró Yo tengo esa foto Cuando les entregaron El 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 jersey Ahí en la duela Morado Recuerdo muchísimo De eso O sea Fue algo muy chingón De mis recuerdos De Chavito Sí claro Entró Danilo Entró Ese año ¿Quiénes fuimos novatos? Ay Estaba Bimbo Estaba Héctor Mendoza Gamboa Llegó Llegó ese año Sandy estaba ahí Sandy ya había jugado Intermedia Pero fue la primera Intermedia que nos salió O sea Sandy jugó dos juegos Creo que El último fue contra Guerreros Mayas Y se cancela Esa intermedia Pero Sandy tenía Dieciocho años Diecisiete años Y estaba jugando Intermedia Entonces le queda Una de juvenil Estaba Héctor Reyes Héctor un chaparrito ¿No? El cabello chino Sí Estaba Ay no Mi gran hermano Pablo González Este Coco Augusto Sí Claro Ah bueno Rafael Vila Netza Sí Netza también Coco Era centro Cuando estaba Flaco Estoy viendo así Todas las Todas Estaba Freddy Alfredo Torres Sallora Número cuarenta y ocho Fullback Estoy viendo así la foto Felipe Chávez Era a la cerrada El coach era El coach Alday El coach Oscar Fabián En la ofensiva En la ofensiva Estaba el coach Oscar Hernández Roberto Marc No En la ofensiva Estaba Oscar Hernández El coach Roberto Era de línea Ofensiva En la defensiva Estaba el coach Marcos Y el coach Alday Y Corners Lo veía Fabián Ahí llegamos En el Noventa y nueve Si no mal recuerdo Fue esa temporada Aunque en el noventa y ocho Fue la primera Que no les fue tan bien Y de ahí De ahí para el real Empezamos a jugar Jugamos dos mil Que fuimos campeones Dos mil uno Perdimos la final En juveniles Contra búfalos Que luego cobramos Venganza En intermedia Le ganamos Quedamos subcampeones ¿Cómo te fue ese cambio? Perdón De juvenil A intermedia A ti Porque el cambio Físico de juvenil Intermedia A los que somos pequeños Si pesa Si si Por supuesto Mira Mi primer intermedia Había gente ya mayor Muy pesada Caray Me tuve que preparar mucho Comer muy bien Y pesas Que nunca fui una persona Voluminosa Ni nada Pero creo que Estaba muy fuerte Para mi tamaño Y para mi peso Si se siente Lastima mucho Duele mucho Pero nos fue bien Fui titular Fui titular Ese año Los dos corners Que cabrón Pero bien Nos dábamos buenos golpes Buenos golpes Estaba Josué Márquez Estaba Poncharelo Todavía Era linebacker central Cierto Josué era linebacker fuerte Y Coco era linebacker rápido En la línea defensiva De tackle defensivo Estaba Chato Chato Daniel Ramallo Hernández Del otro lado Estaba Ahorita te digo Era Me acuerdo que cuando grabaste Hace año y medio Te dijo Luis Te dijo ¿Cómo te acuerdas De todo eso? Sí Ahorita ya No se viene Pero era Chato Y Chato era ala defensiva No Chato era tackle Ok Un ala defensiva Era el caguamo Heriberto Frías Y el otro ala defensiva Era el panucho No me acuerdo Quién era el otro tackle Ah cierto Son cinco Estoy pensando en arena Son cinco Ahí son dos tackle Un nose Y dos alas defensivas Creo que era No sé si era Nelson No me acuerdo ¿Era Juanito? Juanito Barrera No Juanito Barrera Era tackle ofensivo La línea ofensiva Era de centro Estaba el negro Eddie Sí Dos gares Era Bimbo Y el otro gar Era Eduard Chiquini Que trabaja aquí en el IMSS Conmigo Sí En el otro tackle Era Pablo González Y Juanito Barrera Era el otro tackle De alas cerradas Estaba Felipe Chávez Felipe del Fobi ¿No? No Chaparrito No, no, no Felipe Chávez De acá de Belén Coreback Tu primo Augusto De corredores Estaba Freddy No, ya no Freddy no Estaba la sombrita Gustavo Morano Lalde Ok Y estaba el motor Wilber Wilber Jalitsi Acabo de verlo Hace quince días Como doscientos kilos más Esa era De hecho su hijo Estaba jugando Tocho Ah, mira Qué padre Luca Creo que se llama Pues ahí estábamos Caray Ese Quedamos subcampeones Perdidos contra Lagartos Ese era el equipo De intermedia De intermedia Del dos mil uno Los viles Esos eran los viles Esos eran los viles Y cuando quedamos campeones Que muchos no se acuerdan Fue en diciembre del dos mil Le ganamos a Juchimanes Veintiuno diecinueve Eh ¿Por qué recuerdo mucho ese juego? Bueno, porque quedamos campeones Pero algo muy padre Daniel Ramallo Hernández El chato Número sesenta y ocho Tacle defensivo Nos empieza a avanzar Estos chavales de Juchimanes Y nos Hacen un primer y gol Caray En la yarda dos Obviamente de nosotros ¿No? Híjole Ya perdimos Ya perdimos ¿Cuánto tiempo quedaba? Como cuatro minutos Ok Cuatro minutos Y ahora dos Y vas Ellos iban Ellos iban ¿Ibas abajo? ¿Ibas arriba por cuatro minutos? Nosotros íbamos Veintiuno diecinueve Ok O sea, si ellos nos anotaban Ok, 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 ok Frío Como tres, cuatro minutos quedaban Y Chin Me acuerdo todavía la cara del coach Marcos Y el coach Oscar Híjole Marcos con su peculiar Forma de entrenar, ¿no? Nos empezó a exigir y a gritar y todo Y el chato era de las personas que no hablaba O sea, su carácter así era Sí Comentaba dos, tres tonterías Pero así era, ¿no? Pero en el juego No hablaba No, o sea Hacía su trabajo Y ya Ok Y ese día Puta chato Que esto Que van a correr Y yo me acuerdo las palabras que dijo él No se preocupen Yo los voy a parar ¡Qué cabrón! Y el chato los paró Las cuatro veces en la yarda dos ¿Él? Él solo los paró ¡No mames! Él solo los paró Yo quería que le dieran a él el jugador del partido Se lo dieran a gusto A tu primo Que también, ¿eh? O sea, padrísimo Pero Él lo dijo el chato No se preocupen Yo los voy a parar Y los paró Cuatro jugadas La misma jugada Y fue una directa por el centro Una Y directa Cuarenta Ok Y el chato agarró a su fullback Que era el número Ahorita te digo el nombre El número Era el número cuarenta y cinco No me acuerdo su nombre Pero era un fullback Como de unos ciento veinte kilos De De juchimanes El chato lo paró Y los fue atrasando Y los fue atrasando Y los fue atrasando Y ahí Ya no pudieron anotar Y ganamos Terminó el juego ahí El chato El chato Qué cabrón Sí, claro Por supuesto Así lo dijo No se preocupen Los vamos a parar Yo los voy a parar Hay una historia De cuando entra Entra Shaquille O'Neal Al Orlando Magic Ajá Y se lastima Magic Johnson Ok Y Shaquille O'Neal Era creo que su primer año De novato Ahorita Shaquille O'Neal Pero en ese entonces Sí, claro Es que creo que su primer equipo Fue con Sí, Orlando Magic Con la magia de Orlando Ahí creo que estaba El centavo Hardaway Sí, sí, sí Buen equipo Creo que llegaron a las finales Estaba Mike Johnson Estaba en En Lakers En Lakers El que se lastima ¿Quién es? No sé qué pivote Era el que tenían Este ¿Será Hardaway? No, no, no No, el pivote No sé quién era El centavos Era el movedor No sé quién era el pivote Pero se lastima Ajá Y él dijo eso Calma Aquí estoy Sí, o sea Es un hombre que Él sí creía Lo que podía lograr Sí Que se preparó Y lo hizo Y bueno Miembro del Salón de la Fama Sí, sí, sí Una bestia Pero bueno Después Terminas en Terminas tu intermedia No En el 2003 Mi último año aquí jugamos Y me fui a Mérida A hacer la licenciatura Ahí jugué dos años en Mérida Primer y segundo año de la carrera Jugué con Raptores Raptores me dijiste Primer y segundo año Jugamos contra Campeche Ya no existe Raptores, ¿verdad? Creo que lo están volviendo a retomar Lo están volviendo a hacer El coach Juan Carlos Novello Que era el entrenador en aquel tiempo Vi ahí unas fotos en el Facebook Sigo teniendo contacto con ellos Yo ya casi no estoy muy metido Pero ahí jugué Luego hice cuarto año de la carrera Y fue la primera arena que hubo Jugué pero ya con gorilas Ok En dos mil ¿En dos mil qué? Híjole Dos mil ocho Seis, siete Seis Dos mil siete Dos mil siete, dos mil ocho Junio Junio del dos mil ocho La fecha no la sé exacto Pero el primer juego fue La última El último sábado de junio No El penúltimo sábado de junio Ok Dos mil Siete Dos mil siete Fue Fue Primer arena El primer arena Y a mí me tocó jugar contra Campeche Inauguramos contra Campeche En Mérida en Lina Alámbrica Y les ganamos Buen partido Y de ahí Era Jaguares arena Jaguares arena Jaguares o Jaguarex Jaguares Jaguares todavía era Jaguares arena Si eso del Jaguarex No sé cuándo lo habrán cambiado Pero yo creo que fue reciente Y ya Ya de allá Entro al internado Luego hice el servicio social Y regreso a Campeche En el dos mil nueve Y estaba Toros Que lo cruzaba El Seco Pablo Freddy Héctor Exactamente Y me invitan Me invitan a participar Como entrenador Estuve muy poco La verdad Porque bueno Ya empecé Yo no estaba aquí Pero me acuerdo que En una final Este Vino a gusto No sé De apoyo anímico O a cuchar O qué Pero vino a gusto A una final Me acuerdo mucho de eso Estuvo chido esa final Yo estuve muy poco Muy poquito Con Toros Me hubiese gustado estar más Pero creo que fue lo mejor Yo estoy muy pasado de moda Ya en el fútbol americano Me invitan Yo te invité Hace 60 minutos No también Pero no Ya Lo que te repito Ya ha cambiado El sistema Los sistemas de juego Los entrenamientos Los drills Las estrategias Han cambiado Mira Les voy a perjudicar Yo lo entiendo No 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 Mete gente Capaz Me gusta seguirlo Me gusta seguirlo Y me gusta El choro este De la motivación Del deporte El compañerismo Pero no Yo ya En el fútbol americano Oye ¿Y haces deporte actualmente? Sí claro Por supuesto ¿Toda la vida has hecho deporte? Toda la vida ¿No lo has dejado? Hace poco me preguntaron ¿Cuánto es lo más que has dejado hacer? Le dije Creo que nunca ha dejado hacer deporte El encierro de la pandemia Nada más Pues mira Yo aproveché En la pandemia ¿Hacer más? Sí Claro Por supuesto Es que a mí no me Bueno Yo tengo un A mí me gusta el balón O sea Yo necesito el balón A mí me gusta el básquet El americano Pero necesito el balón Necesito Sí Es diferente No me gusta correr No tengo un punch A ti te gusta Sí claro Tengo El box Así que me imagino que A ti va a estar chingón Estar encerrado Sí A mí me encanta Me fascina Incluso yo en la pandemia Lo regresé a hacer Ya había dejado de hacerlo Como tres, cuatro meses Y empezó la pandemia Y bueno Ahí adapté un poquito En el patio Puse unas llantas Un poncho Un saco Tengo mi cuerda Y bueno Ahí Y aparte nadaba Y lo hice Toda la pandemia Los dos años Que duró Bueno Tres Que siguen ahorita Pero Lo hice Lo hice bien Y ahorita Sí, lo sigo Me gusta Me gusta mucho Creo que por algo Me mantengo ¿Sigues haciendo entonces ejercicio? Sí, claro Por supuesto Aeróbico Ambos O haces algún deporte Béisbol Fútbol No, ya no haces nada No Hago un poquito De ejercicio en casa Ok Un poquito de aparatos Esa es lo que te gusta hacer Mantenerse activo Me tranquiliza mucho Me ayuda mucho Trato de hacerlo Dos, tres veces a la semana No puedo más Pero Vamos Me gusta Me gusta No, ya ahorita Los demás deportes Solo los sigo por la tele Y cuando puedo ir A ver un partido De lo que sea que sea Voy Me gusta Ahí estamos Qué chingón Este Te quería hacer una pregunta Se me olvidó No hablamos mucho De tu Pues de tu profesión De tu carrera Ah, muchas gracias Pero Pero te quería hacer una pregunta Que me pidieron Que te preguntara ¿Qué tiempo tiene que esperar Una mujer Que dio a luz Para hacer ejercicio? ¿Cuál es tu Tu punto de vista Para Ah, bien Esa es una pregunta Específica Que me preguntaron Eh, bien Creo que también Que Que si recomiendas El ejercicio En el embarazo Durante el embarazo Que mucha gente Se enfoca Creo que me dijeron En las piernas En los brazos Pero específicamente Abdomen, espalda ¿Qué tanto recomiendas Hacer ejercicio Durante el embarazo? Bien, mira Respondiendo a tu segunda pregunta El ejercicio está Totalmente indicado En el embarazo Siempre y cuando No tenga una condicionante La paciente Que le pueda provocar Una alteración Cualquier ejercicio Está recomendado En el embarazo Puede ser incluso Que a mí me da mucha risa ¿No? Cuando ves a una paciente Es que doctor Yo ando en moto ¿No pone en peligro A mi bebé? No, no, no No pone en peligro Montar bicicleta Tampoco pone en peligro A un embarazo ¿No? Que la gente Los abuelitos Las abuelitas Y algunos médicos Que llegaron Porque tenían que llegar Lo sigan diciendo Bueno, es asunto De ellos Pero no, no lo pone en peligro Puedes hacer cualquier ejercicio En mi página personal De Facebook Ahí subo He publicado ¿Qué ejercicio ¿Qué ejercicio se pueden hacer? Cualquiera Se puede hacer natación Y lo digo Porque mucha gente Te dice Cuando estás embarazada No te metas al mar Que no te metas al agua A la alberca ¿Sí lo he escuchado? Sí, por supuesto Por supuesto No, no, no No pasa nada O sea No va a perjudicar Tu embarazo A menos que tengas Riesgo Una alteración Intrínseca De la paciente O aunado Al mismo embarazo Entonces mucha gente Dice Es que yo aborté Porque fui al mar O yo aborté Porque me caí O porque monté bicicleta O porque me subí Una moto O porque usé tacones No, no, no Las causas son diferentes Esas son Son ¿Cómo se dice? Es una Mitos, ¿no? Yo tengo otras palabras Para eso Pero sí Son Son como mitos Puede ser cualquiera Y con respecto A las A la primera pregunta Que me hiciste ¿Cuánto tiempo Tiene que esperar? Bueno, hay que saber Que hay dos vías Para Natural y Exactamente Para finalizar un embarazo Sea parto Sea cesárea Actualmente Los manejos Han cambiado Pero En realidad Una paciente Que se somete A un parto Lo Recomendable Es que concluya Lo que conocemos Como el puerperio Que La gente Lo conoce Como la famosa Cuarentena Ok Tanto sea parto Como cesárea Que son los 42 días O 40 días Posteriores Al parto O la cesárea Que es Cuando la paciente Pues todos los cambios Que notó en el embarazo Van a desaparecer O van a ir Retirándose De forma Paulatina Después de eso La paciente puede Regresar a su vida Totalmente normal Me da mucha Enojo Cuando veo gente Que lleva 3, 4, 5 meses De que tuvieron A su bebé Y no hacen ejercicio Porque la suegra La mamá La abuela La tía La prima Les dicen que no No, no es cierto Entonces de hecho Eso es recomendable ¿No? Por supuesto Es recomendable Durante el embarazo Y después del embarazo Claro No vas a hacer ejercicios De fuerza O no te vas a poner A levantar pesas Sin embargo Hay nutriólogas Y hay gente Que sube ejercicios De embarazadas O con embarazos Haciendo pesas Claro No vas a levantar Lo que levantabas No embarazada Porque lo que dicen Es que si entreno Brazos y piernas Sí Pero la fuerza Está en el abdomen Sí O sea Para que tú hagas X movimiento De brazos De piernas De rodillas Utilizas el tronco Bye Se acabó No ponen peligro A menos que Te repito Tengas una alteración En la placentación Tengas amenazas De aborto Se haya roto La fuente Que es lo que llamamos Una ruptura prematura De las membranas Seas una paciente diabética Seas una paciente Hipertensa No lo sé Sí pero ahí Hacer deporte Casi siempre ha sido Medio riesgoso Lo que pasa Embarazado Es lo que dice La gente Está embarazada Me da mucha Te digo mucho enojo Este Ves al esposo Es que está embarazada Mi mujer Que nadie la vea Que nadie la toque Ahí te subo tu pie Ahí te doy tu vaso Si una vez Estás siendo más débil Claro Y una vez que se desembaraza Toma perra Bueno o sea Sí sí Pueden hacer cualquier ejercicio Y eso está Totalmente Yo he visto He visto videos De crossfit Sigo muchos De crossfit Hay embarazadas Haciendo crossfit Totalmente ¿Y qué les pasa? Colgándose Sí claro Full Llantas Peso Hay una peleadora Una boxeadora mexicana No te voy a decir el nombre Porque la tengo en redes sociales Ella se subió a combatir Una pelea de campeonato mundial No manches Y no sabía que estaba embarazada Porque ella No reglaba de forma mensual Porque es un atleta De alto rendimiento Sí Y se le hizo fácil Pues órale güey Vamos a pelear Ganó el campeonato mundial Embarazada Y se baja Y se empieza a sentir mal Y a los dos Tres días va al hospital Y dice Uy estás embarazada Qué loco ¿Y qué le pasó? Ahí tiene a su hija No oye Pero si estaría padre Que lo dijeras O sea es una historia Muy chingona No tiene nada de malo Es una gran campeona mundial No tiene nada de malo Es totalmente Dice Es que yo no Circunstancial Dice es que yo no arreglo Dice por el Es un atleta De alto rendimiento Claro No va a ovular No va a arreglar Se subió Dicen Güey Qué cabrón Sí Ahí tiene su hija ¿En qué punto es suerte? Ahí sí es riesgoso ¿No? Un reporte de contacto Me imagino que sí puede ser riesgoso Sí claro Y dependiéndote De repito Las semanas De embarazo ¿No? Y lo que yo siempre les digo Y se enoja mucha gente Y siempre que doy una plática Una charla Alguna conferencia Se los digo Los bebés Tienen que nacer Si van a nacer Los bebés No tienen que nacer Si no van a nacer Puede parecerles Un pleonasmo Una redundancia Como ustedes lo quieran llamar Pero se los voy a explicar rápido Para concluir Puedes desear tanto Un embarazo Puedes cuidarte Puedes tomar los medicamentos Sabidos Y por haber Puedes ir a Mérida Donde sí saben medicina Porque ahí sí son buenos A Instituto Ingenes Y pagar 300 mil pesos Para que te embaracen Y terminas abortando O se termina perdiendo Tu bebé Nació de 18 20 22 24 Y se murió Y de pronto pues Te embarazaste Y peor aún Si tu marido es casado Pues peor ¿No? Este Tu pareja es casado Y no toman control prenatal No hacen nada No toman vitamina Nada Y nacen a los 9 meses Es a lo que voy O sea Si está padre Hay que ayudar Sí claro Una guía En todo lo posible Para que ese embarazo Llegue A buen término Con un binomio sano Mamá Y recién nacido Pero a veces no se puede O por más que le des Se termina perdiendo Con respecto al ejercicio Adelante Yo se los digo O sea Que tristeza Pues somos un país de obesos Sí claro Ahora imagínate Que la paciente se embaraza Es obesa Y no se le ocurre Porque tiene una mamá Igual de obesa que ella Un papá Un esposo obeso Como ella No 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 Quédate así Pero eso sí Come por dos Te dicen Sí claro Eso es totalmente falso Por supuesto Es calidad me imagino Digo Mi lógica me dice Que es calidad No cantidad Es según el índice De masa corporal De cada paciente Si te comes una pizza Te vas a comer dos Por el niño Sí así te dicen Tienes que comer por dos Te dicen No es una mentira Es según tu índice De masa corporal Y según Tu plan nutricional A nueve meses Por eso tienes que Hacer un plan nutricional Tienes que ir a Pero es otra cultura Que no se tiene No se tiene culturas De ir al psicólogo No se tiene cultura De ir al nutriólogo Al dentista Nada No hay esa cultura Si yo lo veo En el deporte O sea Tienen que tener su dieta Tienen que comer Comidas de atletas Y están comiendo Tacos Panuchos Frijol Y botana Lo mismo con la embarazada Es que ahora tienes que Comer por dos No mamacita Dos bolsas de charritos Tu hija mide unos 50 Y pesa 90 kilos No puede comer por dos Pero ves a la mamá Y a la abuela Pues yo soy mamá Y yo voy a decir Está bien Por eso luego Se le sube la presión Hacen diabetes gestacional Mil, mil, mil cosas Algún día podemos hablar de eso Si Si estaría bueno Pues carnal Algo más que quieras decir A la banda Para que Se motive a hacer Este planeta país Ay caray Ciudad Un poquito mejor Aparte Ya echamos ahí Un cotorreo largo Pero No excelente Claves, tips Este Motivacional Pues bueno Antes que nada Muchas gracias Por invitarme Si tienen un sueño Trabájenlo Trabájenlo Y sacrifiquen Todo por ese sueño Sin fregarse a los demás O sea La vida no es fácil Si piensas que te van a regalar Tu título Tu reloj Tu coche No, no, no Prepárense Fórmense Entrénense Y La felicidad Sola va a llegar El éxito va a ir llegando De forma paulatina Ya lo platicamos No tiene que ver nada Con lo económico Con lo monetario Con las propiedades Con lo social Con lo social Yo siempre he creído Que el éxito De una persona Se mide por la gente Que está a tu lado Y es feliz Y la gente Que le cambias la vida Todos los días Yo creo que ese es el éxito Qué chido Lo demás Como quieran Sí Hay una Tengo una rola Que se llama La cumbia de las ganas Dice con un alumno Todos los highlights Que estuve haciendo De la temporada Ahorita de Wildcats Puse esa rola Ni sabían Estos cabrones Que era mi rola Este Pero hay una línea Que dice El éxito se mide Con el corazón La tiendo Tucun tucun la vida Tucun tucun sintiendo Sí, claro Este Dice Ya lo dijo Cerati El Biggie Y Cancerbero Mientras más te gusta Lo que haces Todo es verdadero Sí, claro La cumbia La cumbia La cumbia de las ganas Sí, así es Y saludo a todos Los ex jaguares Saludos a la bandera Dile al panucho Que no pude cumplir Ay, si nos ve Y le dice Ok, ok Que no pude cumplir Lo que él te dijo Gracias por haber estado aquí Carnalito Este Un privilegio Un privilegio Un placer Gracias De verdad Gracias por Sé que mucha gente Te quiere Cada que hago algo contigo Y subo una foto contigo El video que hicimos Mucha gente Te demuestra su afecto Sí, muchas gracias Tú casi no eres De subir una foto tuya Pero Te etiquetan en muchas fotos Con muchas buenas palabras Estás a cargo De un momento Muy importante En la vida De las personas Que es El nacimiento De alguien Eso Te hace un Un lazo de por vida ¿No? Con muchas personas Este Pero porque Siempre estás al pendiente De A lo mejor Sin estarlo Del deporte De muchas personas Que sé que te Te agradecen Y no te lo han podido decir O no te lo dicen Porque lo hacen en general A todas las personas Que le apoyan Pero sé que muchas personas Van a estar contentas De verte aquí De escuchar tu historia Este Porque a lo mejor No lo sabían Y pues Me tomo Me tomo El 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 Agradecerte ¿No? De parte de toda la banda Que apoyas Yo soy uno de ellos Y Pues ya está A ver cuando hacemos Una toma tres Hay que hacer otro ¿No? Saludos a todos Ya se la saben Nadie los quiere Pero quieres a sí mismos Paz Listo Pasito Oye excelente Nos echamos No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Gracias.